El pasado lunes iniciaron los trabajos en el camino de la comunidad de Cedral de Cajón en Pérez Celedón por la emergencia que presenta este lugar. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya durante la sesión municipal de este martes. El jerarca dijo que este camino es una prioridad. Precisamente en noviembre del año pasado, los vecinos de Cedral de Cajón quedaron incomunicados durante varias semanas, debido a un deslizamiento que se presentó por las lluvias. Su situación era muy crítica y ahora que empiezan las lluvias están muy preocupados en la localidad de que se vuelva a presentar y se queden aislados nuevamente. Se trata de un tramo de 3.5 kilómetros entre Santa Teresa y Cedral de Cajón que requiere una mejora total. La Comisión Nacional de Emergencias ya tiene maquinaria en la zona. Me siento muy complacido con la comunidad de Cedral de Cajón porque ayer pudimos dar ingreso a la maquinaria que estará trabajando en el sector del derrumbe. Creo que era una deuda pendiente de hace varios meses que estábamos ahí con ese problema. Entonces, ayer pudimos dar orden de inicio a las labores que son equipo que de forma muy rápida y muy ágil por parte de la Comisión Nacional de Emergencias se nos fue otorgado y adjudicado para la administración, la supervisión y la fiscalización por parte nuestra. También la municipalidad está reforzando con equipo propio. Estamos reforzando con equipo nuestro municipal con otra pala en dos sentidos. Uno, mientras están haciendo la movilización del deslizamiento del terreno, del derrumbe y otro equipo, otra pala en la parte baja removiendo para estar habilitando momentáneamente los pasos principalmente para lo que son la producción del sector, para lo que son las bucetas de estudiantes y la ciudadanía en general. Así que, de igual forma, a los vecinos, a la Asociación de Desarrollo, a la cooperativa del sector, a la Junta de Educación, al señor director Don Wendier, pues esperando que estén muy de cerca esas labores y que brinden también todas las colaboraciones en este caso. La síndica suplente Cajón Elizabeth Navarro aprovechó para agradecer a todos el apoyo. El peligro latente en lo que estaban estas personas y muy especialmente los estudiantes que viajaban en el bus. Para nosotros era muy preocupante y yo que vivo en una comunidad más abajo, ver cómo en las noches llueve y llueve y pienso qué estará pasando. Y hoy por hoy, le doy gracias a Dios y a estas personas, a este Consejo Municipal, a mis compañeros síndicos que nos apoyaron en ver cómo se intermediaba lo antes posible esta emergencia que había en esta comunidad. Asimismo, indicó que ojalá que se mejore de una vez el camino. La comunidad es muy importante que se arregle ojalá también de una vez el camino, que está en muy mal estado, ya que esta comunidad es una comunidad muy productiva, donde también cuentan con un beneficio de café, donde hay lecheros que sacan su leche, donde hay personas que cultivan y traen cosas a la feria, productos que han sembrado. Y es una comunidad también que está llena para muchas cosas bonitas, como es el turismo. Entonces, de verdad, yo le doy gracias a ustedes que escucharon la voz de esta comunidad. Se espera que pronto el problema esté solucionado.